El IBEX 35 ha seguido imparable este jueves y ha cerrado con una subida moderada que le ha permitido encarar los 9.700 puntos y pensar ya en los máximos anuales ubicados en 9.741 unidades Dentro del selectivo, ZELDEX y las energéticas se han situado a la cabeza mientras los que peor lo han hecho han sido Repsol, SACIR y Bank Inter En el mercado continuo, Talgo se ha disparado un 12% tras confirmar el interés de un inversor húngaro en lanzar una OPA a 5 euros por acción Técnicamente, los expertos de Bolsamanía siguen avisando de que el IBEX acumula ganancias del 9% en las últimas 3 semanas lo que le lleva a mostrar unos altos niveles de sobrecompra e invita a pensar en un alto en el camino Lo más probable es que terminemos viendo una corrección hasta las inmediaciones de los 9.400 puntos Sin duda, es un momento para extremar la prudencia aseguran los expertos de Bolsamanía Además, este jueves se ha hablado del resultado de la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Joe Biden que tuvo lugar en la tarde de ayer durante más de 4 horas en la ciudad de San Francisco Gracias por ver el video